Se ha producido el pasado 5 de abril la violencia, la violenta irrupción de la policía ecuatoriana en el recinto diplomático de México en Quito, un acto hostil e inaceptable que merece el más categórico rechazo. Reitero aquí la enérgica condena de Cuba a esta flagrante violación del derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el derecho al asilo. Las imágenes que hemos observado no dejan ninguna duda al respecto. Se violó la soberanía de México. Se atentó con la integridad física y la dignidad del personal diplomático. Se ignoró el recurso del diálogo y la solución pacífica de las controversias, cimiento de las relaciones entre nuestras naciones. Se desconoció el compromiso que refrendamos todos en la proclama de paz de desterrar para siempre el uso de la fuerza. Lo ocurrido no solo impacta muy negativamente en las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. Afecta a todos los países de esta región y a la comunidad internacional en su conjunto. La violación del derecho internacional y el menoscabo de los legítimos derechos de un Estado es un agravio a todos. Instamos a restituir al vicepresidente Jorge Glass a su condición previa al asilo de la Embajada Mexicana y a reencauzar su caso en correspondencia con el derecho internacional.